Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington Y nos habíamos quedado en que bueno, estuvimos justo en una misión donde vimos, nos dimos cuenta Que estuvieron en una emboscada, parece Sam Adams, con Canentocon Y ya valieron verga, entonces pues ya ni modo, las amarras de laquila, uy Barquito, barquito, vamos con barquito Esto debería ayudarnos a llegar hasta Washington Dios mío, ¿qué ha pasado? Boston Neck era una trampa de Putnam Muertos Todos muertos ¿Muertos? Debemos escapar, seremos los próximos Por tierra no podremos pasar Debemos huir por mar Sí, por mar, conozco una nave excelente Pero soy muy conocido para moverme libremente Te encontraré un disfraz Una idea excelente Mientras tanto, dame el plano Yo le iré dando forma al metal ¿Qué es lo que va a hacer? Que no entiendo Hasta ahora sigo sin saber, maldita sea ¿Qué metal estás usando? Kriptonita No sé, ¿eta qué? Uy, ese Vamos a acercarnos Ven aquí Hola No, maldita sea Ah, no estoy Los que aquí Aquí estoy, malditos Aquí estoy Ay, coño ¿Cuántos soldados? Toma Este no es A ver ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le robo el traje? Maldita sea A ver Y acá lo tengo Ah, lo tengo que llevar Ok Pensé que no tenía que llevar Bueno Vamos rápido, vamos rápido Listo Ahora se le va a disfrazar de soldado No le queda nada Un poco ajustado, ¿no crees? ¿Cómo estoy? De la verde Ridículo No tienes que ser tan sincero Bueno, listo Ahora que soy soldado Bueno, que es soldado Digo él Vamos a ver ¿Dónde? ¡Cállese! ¿Dónde vamos? Por aquí parece Esto hay que hacer Que baje muy poco Poco Mi vida Porque si no Me voy a morir Parece que va a ir por ahí Maldita sea Maldita sea Todo el mundo Lo quiere ver Vamos Recupera la vida Recupera la vida No, no nos baja A huevo A huevo Vete, 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 vete Ah, no mames Aquí está el pinche borracho Maldita sea ¿Quién es? ¿Quién es? Te... ¿Franclin? No dejes que el disfraz te engañe ¡Puedo! Tú siempre robaron mi nave Historia Tranquilo, Faulkner Ahora el señor Franklin Está con los rebeldes Necesitamos tu ayuda ¿Por qué debería? Porque recuperarás tu barco ¡Ja! El maldito muelle Está bien custodiado Puedo ocuparme de eso Si me decís lo que hay que hacer Bueno, veamos Tienes que soltar a la Aquila Para que esté lista Para zartar Mientras Reuniré una pequeña tripulación Nos ocupamos de los guardias Y zarpamos Ok Entonces vamos a ir A sacar la Aquila Ya no se caí ¡Ja ja ja ja! ¡Ay no mames! ¿A dónde me lancé? ¡No mames! ¡Puta madre! Ya me están disparando ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Puedo disparar! ¡Aquí vas a disparar! ¡Aquí vas a disparar! ¡Váyase! ¡No mames! Tremendo salto de eje No quería meterme al agua ¡Eh, ni modo! A ver Eh, tengo que buscar otra forma de subir Será por acá Maldita sea ¡Ratón jaqueto! ¡Ratón jaqueto! ¡Ratón jaqueto! ¡Ahí te voy! ¡Hecho tiras ahí! Ahí te voy ¡Listo! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿What? ¡Robre el uniforme! ¡Ah, madre! ¡Tres uniformes! ¡Ah, no mames! ¡Ja ja ja! ¡Sin querer queriendo! ¡Ay, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué jodidos son los guardias! ¡Dios mío! ¡Maldita sea! ¡Deja de subirte! ¡Ay! ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Ah! ¡Dios! ¡Eso es! ¡Uf! Típico que la gente nada más me apoya ¡Sí! ¡Dande duro! ¡Madre mía! ¡Vamos a cortar la siguiente amarra! ¡La última! ¡Vamos! ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Ah, ya está! ¡Listo! ¡El barco es nuestro! ¡Escape a la zona! ¿Y qué zona? ¡Mi cabezona! ¡Me voy pa'l agua! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ja, ja! ¡Más fácil! ¡Pura X! ¡Ja ja! ¡Ah, no mames! ¡Si hice dos bien! ¡Yo pensé que pura X! ¿Sabes qué? ¡Listo! ¡Ah, mira! ¡Aca puedo dar a la gente pobre! ¡Oh, no, amigo! ¡A ver! ¿Ahora dónde tengo que ir? ¡Aca! ¿Puedo hacer viaje? ¡Ahí está! ¡O hacer viaje rápido! Lo bueno, que hay algunas cositas que se pueden hacer viajar rápido. A ver, ya estamos aquí. ¡Huida, Nueva York! ¡Huida, Nueva York! ¡Ah, no mames! ¡Vámonos! ¡Listo, vámonos! ¡Y se quedan ahí los chistos! ¡Oh, no, no, no! ¡Ey! ¡Me pegó mi compañero! ¿Qué le pasa? ¡Carácter! ¡Pinche marinero no sabe pelear! ¡Es una mentira! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Tiras ahí! ¡A dónde vas! ¡Toma! ¡Au! ¡Me empujan mis amigos! ¡Es lo fregaba! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Esperate! ¡A ver si lo puedo abrir! ¡Vayan yendo! ¡Vayan yendo! ¡Ah, ya era ahí! ¡Eso, eso! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Vamos! ¡Abre el TV! ¡A ver qué hay! ¡Qué sorpresita hay! ¡Tres flechas! ¡Máximo de cartuchos! ¡Dardos de menina! ¡Ah, ok! ¡Listo! ¡Ahí que voy! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Siga corriendo! Y no sé por qué The Falcon está hablando con la voz de Connor Síganme Por aquí Con la voz de Connor ¡Oh! ¡El barco ya se fue hasta allá! ¡No mames! ¡Nadad! ¡Les entretendré mientras os preparáis! ¡Nadad, chicos! ¡Nadad! ¡Nadad! ¿Qué fue? ¡Empieza a aparecer la gente de la nada! ¡Nadad! ¡Nadad! ¡Tienes que detenernos! ¡Discoren contraforte! ¡No estoy apelando! ¡No quiero irnos! ¡No quiero irnos! ¡Ahí va! ¡Qué carajos pasó! ¡Au! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¿Por qué mis compañeros son así mancos? ¿Qué pasó? ¡Vete, se desmayece! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Estos piratas asesinos! ¡Ah, la shit! ¿Por qué no se dispara? ¡Es un montón! ¡Espera que estoy sacando! ¡Au! ¡Eso! ¡Nada! ¡Carácter este! ¡Chistoso! ¡Muy bien esto! ¡La madre! ¡Qué rezo es este pata! ¡Era mucha huevada contigo! ¡Toma! ¡Puro contraataque! ¡No va allá para matarlos! ¡Prepárate para la siguiente oleada! ¡Ok! ¡Me voy a preparar mejor! A ver, vamos a poner... En vez de esto, acá... ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se les quita ahí la huevada! ¡Esta cocha tu madre! ¡Au! ¡Au! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nada! ¡Ya está! ¡Oye, seguí, mío! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un movimiento! ¡Sólo un movimiento! ¡Y morirá! ¡Ok! ¡Un movimiento! ¡No te vuelvan tus hombres y ríndete! ¡Nada, ratón Akethon! ¡Hazlo! ¡Cóllate! ¡Ah! ¡Lo vas a ver! ¡Y ni siquiera la vas a ver venir! Espérate, 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 causa que... ¿Dónde está mi águila? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¿Qué? ¿Cómo que? ¡What? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí ya llegué? ¿Qué fue? ¿Por qué se murió? ¡Fue un solo movimiento! Última oportunidad. ¿Qué ocurre? ¡Ya me fui, pecausa! ¡Ah! ¡No más! No la viste venir, ¿no? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Jeje! ¡Pinche Connor se buggeó! ¡Huida a Nueva York! ¡Ya lo maté al pinche... ...Pitcar! Creo que ya con eso terminamos. También ya... ...la segunda... ...la segunda parte, creo. ¿O no? A ver... Vamos a ver. Recién va a recuperar la conciencia. He hecho cosas terribles. Es el cetro... ...pero... ...eso no es excusa. Todos los hombres albergan el mal en su interior. El fruto solo lo saca. ¡Mmm! ¡Oh! Pobre... ...se murió. ¿Estás siguen disparando? A ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...episodio completo. Ya sabía que faltaba poquito, mamá. ¡Uf! 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 Vamos a ver si hay algún poquito más antes de que termine el capítulo... ...o ya... ...a las secas va a terminar. A ver... ...que bien que sigue vivo. Sabía que tu única oportunidad era salir desde el muelle. La rueda no paraba. Karen Toco no me importa. ¡Tierra a la vista! ¿Tan rápido bien llegó? ¡Mira eso! ¡A la Vir... ...Nueva York continuará! Estaba creando su pirámide el chistoso. Y bueno, hasta aquí entonces parece que va a quedar esa parte del capítulo. Y en la siguiente vamos a continuar con la parte número 3. No mames, se me buggeó. Ah, no, ahí está. Muy bien, entonces que terminamos el episodio número 2, que es la traición. Entonces ahora el siguiente episodio va a ser la parte número 3, ¿no? De la redención. Episodio 3, la redención. Y nada, así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed, la tiranía del rey Washington. Ya saben, si desean más, comenten, denle like, compartan el video, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. En el siguiente capítulo, para el episodio 3, voy a mandar saludos, ya, de los cuatro capítulos que ya se han subido, obviamente, junto con este, ¿no? Que son los cuatro capítulos del episodio 2. Y ya para el siguiente, mandar saludos en el episodio 3. Así que ya saben, dejen sus saludos y desean para el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao.